Así, así, así Sé que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencias ciertas que me engañabas Aunque nadie me amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Allá en el otro mundo, en vez de infierno que encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Allá en el otro mundo, en vez de infierno que encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Con todo el sentimiento y la pasión De los rancheros del monte chico Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba Ya que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete, cúbrete tu espalda Y que una nube de tu memoria me borre a mí Allá en el otro mundo, en vez de infierno que encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y este tema va dedicado con sentimiento y pasión De los rancheros del monte chico Para ti y para toda la gente que lo sigue Así, así, así Uy, uy, uy